El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen, los que estén en los campos, que no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Hay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, Y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la tercera vez que Jesús anuncia con pena la destrucción de Jerusalén. Serán días de venganza, habrá angustia tremenda, caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles. También aquí Lucas mezcla dos planos. Este de la caída de Jerusalén, que probablemente ya había sucedido cuando él escribe, y la del final del mundo, la segunda venida de Cristo, precedida de signos en el sol, las estrellas, el mar, ante lo que se le viene encima al mundo, como lo escuchamos. Pero la perspectiva es optimista. Entonces verán al Hijo del Hombre, venir con gran poder y gloria. El anuncio no quiere entristecer, sino animar. Cuando suceda todo esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Las imágenes se suceden una tras otra para describirnos la seriedad de los tiempos futuros. La mujer encinta, la angustia ante los fenómenos, la muerte a manos de los invasores, la ciudad pisoteada. Esta clase de lenguaje apocalíptico no nos da muchas claves para saber adivinar la correspondencia de cada detalle. Pero por encima de todo, está claro que también nosotros somos invitados a tener confianza en la victoria de Cristo Jesús. El Hijo del Hombre viene con poder y gloria, viene a salvar. Debemos alzar la cabeza y levantarnos, porque se acerca vuestra liberación. Sea el momento de nuestra muerte, que no es el final, sino comienzo de una nueva manera de existir mucho más plena. Sea en el momento del final de la historia, venga cuando venga. Entonces, la venida de Cristo no será en humildad y pobreza, como en Belén, sino en gloria y majestad. Levantaos, alzad la cabeza, nuestra espera es dinámica, activa, comprometida. Tenemos mucho que trabajar para bien de la humanidad, llevando a cabo la misión que iniciara Cristo y que luego nos encomendó a nosotros. Pero nos viene bien pensar que la meta es la vida, la victoria final junto al Hijo del Hombre. Él ya atravesó en su Pascua la frontera de la muerte e inauguró para sí y para nosotros la nueva existencia, los cielos nuevos, la tierra nueva. Un bendecido jueves para todos.